Muy bien jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar con el tema de ejercicio de soluciones. ¿Está bien? Podrían, recuerdan que es 17 de septiembre de 2020 y estamos en el curso de Química, Área Ciencia y Tecnología. Muy bien. ¿Recuerdan que hicimos las unidades químicas de concentración? Pues vamos a volver a hacer eso. Vamos a repasar algunas formulitas. ¿De acuerdo? Bien, por acá. Número uno, las famosas unidades químicas de concentración. Repito, unidades químicas de concentración. Ya está. Muy bien. En unidades químicas de concentración, la primera que vamos a ver, si se acuerdan, es la famosa molaridad. Vamos a ver acá. Listo, molaridad. Repito, vamos a ver la famosa molaridad. Que se representa por la letra N. ¿Ya está? A ver, clase pasada, no sé si usted se acuerda. ¿Cómo llamamos la molaridad? Paz y profesor, la molaridad es igual a una división entre quién? Entre las moles del soluto, sobre el volumen de la solución. Repito. Número de moles del soluto, sobre el volumen de la solución. Pero ese volumen tiene que estar expresado en libros. No se olvide eso, por favor. ¿Ya? A papá lo he visto también en los anteriores, si tiene problema. Nosotros vamos a ver esto de acá. Repito. Número de moles del soluto, sobre el volumen de la solución. Listo. Vamos a ponerlo por acá. Y ahora sí. Listo. Muy bien. Repito. Él tiene un nombre, y él tiene un nombre. Vamos a ponerlo. Por acá. Moles del soluto, volumen de la solución. Repito. Número de moles del soluto. Ahí está. Y el otro viene a ser el volumen de la solución. Que debe estar expresado en qué? En libros. No se olvide eso. Muy bien. Seguimos. Pero también para ir a la molaridad, lo que también usamos es que acá, no sé si usted se acuerda también, hemos usado esto, mirá. Observa. La molaridad, también simplemente, se obtiene multiplicar. Y dividir algo. ¿Qué es? Es. Es. Por el porcentaje en peso. Por la densidad. Y todo eso sobre su peso molecular. Listo. ¿Se acuerda? Que vimos densidad alguna vez. Bueno, se debe saber que densidad es más en el volumen. No se olvide. Vamos a volver. No a ver, sino que te van a dar de datos. Entonces, con la molaridad, también usted puede hallarlo, teniendo el porcentaje en peso, y teniendo la densidad. Vamos a poner acá. Por acá. ¿Qué es cada uno? ¿Ya? Observa, observa, observa. Tenemos. L es porcentaje en peso. Repito, porcentaje en peso. D es densidad. Y M con su rayita arriba, es peso, masa molecular. Masa molecular. Ya está. Muy bien. Listo. Ahora sí. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que te acuerdas, la famosa normalidad. Y vamos a usar también eso. Bien. Por acá, por favor. Ahora vamos a ver la segunda formulita que vamos a usar, que se llama normalidad. Muy bien. Vamos con la normalidad. Muy bien. Normalidad. se representa por la letra N. Ya, a ver. La normalidad, simplemente se va a usar dividiendo dos cositas. El número equivalente gramo, sobre nuevamente el volumen de la solución, repito. El número equivalente gramo, sobre el volumen de la solución, nuevamente expresado en libros. Muy bien. No se olvide eso nuevamente, vamos a cerrarlo por acá, porque es totalmente importante. Ya está. Muy bien. Pero también, pero también, usted debe saber, que hay una relación, entre normalidad, y modalidad. La normalidad, es igual a la modalidad, multiplicado por un parámetro. Ya está. Listo. Muy bien. Vamos a ver qué significa, la cosita de acá, para que ustedes recuerden, ¿no? Este se llama, número equivalente gramo. Acuérdate, número equivalente gramo. Repito, número equivalente gramo. Ya está. ¿Qué significa B sol? A, ese es el volumen, no se olvide, el volumen de la solución. ¿Y cómo debe estar siempre? En libros, no se olvide. Y tetita, viene a ser mi parámetro. ¿Se acuerdan que tenía valores? Claro. Cuando era un ácido, número de hidrógenos. Cuando era un óxido, número de oxígenos. Y cuando era un hidróxido, número de OH. Y por último, ahora sí le voy a poner acá, número dos, vamos con la solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Es la máxima cantidad de soluto que se va a disolver en 100 mililitros o 100 gramos de T de solvente. En este caso, el solvente, aquí lo toman a la u otra. Entonces, ponemos acá solubilidad. que se representa por la letra S. Ya mire por acá. Repito, la solubilidad que se representa por la letra S simplemente va a ser la masa máxima del soluto. masa máxima del soluto sobre 100 mililitros o gramos de agüita. Porque recuerda que el agüita es el famoso solvente universal. El más usado, el más barato que tú puedas conocer. Listo, acá está. Y ahora sí. Vamos a comenzar con los ejercicios de aplicación. Vas a ver que son sencillos, ¿sá? No tiene nada aquí simplemente ajustado. Se va a ver que va a estar muy fácil los ejercicios de aplicación. A ver, comenzamos. Vamos a ver. Ejercicio de aplicación. De la página 89. Vamos con la página de turismo 89, ¿ya? Ejercicio de aplicación. Repite. Ejercicio de aplicación. Página 89. Ya está. A ver, comencemos. Pregunta número 1 para mí. Y para ti va a ser la 16. Vamos a ver. Número 1 para mí y para ti la 16. Observe, ¿ya? Hemos aplicado todos estos criterios que se ve acá. Vamos a aplicar todos los criterios y todas las pulmónitas que estamos viendo por acá. comenzamos. Ya, a ver, comenzamos. Listo. Vamos a verlo por acá. A ver, pulséme por favor. Muy bien, comenzamos. Dice así, determine la normalidad de una solución de ácido sulfílico que tiene una concentración de 4 molar. Yo voy a poner acá lo mismo. Hallar, repito, página, problema 16, página 89. Hallar la normalidad, repito, la normalidad, ¿sí? De el ácido sulfílico cuya concentración vamos a ponerle por acá, sí, concentración es tú dices 4 y yo le voy a poner 8 molar. Listo, ya está. Excelente. Repito, estudio dice 4 y yo dice 1. Repito, hallar la normalidad de ácido sulfílico cuya concentración es 8 molar. Repito, cuya concentración es 8 molar. A ver, voy a comenzar. Observe, por favor, totalmente sencillo. Lo primero que usted va a hacer es poner sus datos. Póngame sus datos. En los datos vamos a ver qué necesito, qué fórmula voy a usar, por eso es importante poner los datos. A ver, ¿qué tengo primero? Si te das cuenta, yo tengo la moralidad. La moralidad vale 8. Acá están. Me están pidiendo la normalidad. Normalidad es 7. Vamos a ponerle ya. Con esos dos datos yo voy buscando la formulita, por eso me piden normalidad. no vas a usar esto porque no tienes volumen y tampoco equivalente a ambos no puedes hallar, pero volumen lo tienes. Vas a usar esta relación. Entonces, ¿qué necesito? Necesito el parámetro. Pero ese parámetro ¿de dónde lo vas a sacar? Fíjate la sustancia. ¿Qué sustancia es? Acá lo vamos a poner de comillas. Me están diciendo que es el ácido sulfídrico. Entonces, cuando es un ácido, lo voy a poner así, ¿cuánto vale su parámetro? Su parámetro vale el número de hidrógenos. ¿Cuánto es ese 2 que nos hay? 2. Le ponen 2. Ahora sí, aplícame la formulita. ¿Cuál es la formulita? Normalidad es igual a la molaridad por su parámetro. A él le hemos puesto X. ¿Cuánto vale la molaridad? 8. ¿Cuánto vale el parámetro? 2. ¿Y cuánto es 8 por 2? 16. Eso es la normalidad. Excelente. En tu tarea, porque va a ser la 16, en vez de 8, le vas a poner 4. Y sale la letra. ¿Entendió hasta ahí? ¿Todo bien? Ya, excelente. Cópialo, por favor, y vamos a seguir con el problemita número 17. Luego hacemos la 19 y la 7. ¿Es así? Para poder resolverlo. Rapidísimo, por favor. ¿Ya está? ¿Quién dijo yo? Seguimos. Seguimos por ahí. Seguimos. Ya está. Vamos a ver quién está por acá. Uy, está Marcela a cerrar. Pónganme puesto el sonido. Vamos a poner el sonido. Muy bien. Listo, ahora sí. Muy bien. Puedo seguir. Listo, me dicen por ahí. Vamos por acá. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Problema. Número. Número. Recuerda que está grabada la clase, así que no se va a incomodar las personas que todavía, todavía no se han entrado o no han copiado. Vamos a ganar tiempito porque acá es importante. Vamos con la 2. Muy bien. La 2 para ti va a ser la 17. ¿Ya? De tu tarea. Porque eso te vamos a dejar de tarea. No te digas. Vamos con el problemita 2. Para mí. Para ti va a ser la 17. Repito, página 89. Estamos en la página 89. Perdón, la 17. Ya está. A ver. A ver si continuamos. Mira por acá. Dice lo siguiente. Determine la normalidad de una solución de ácido fosfórico cuya concentración es 0,4 molar. A ver. Voy a poner así, ¿no? Hallar la normalidad. Hallar la normalidad del ácido fosfórico. Nuevamente es un ácido cuya concentración es en el estudio dice 0,8. Yo le voy a poner 0,4. Molar. Listo. Nuevamente pongamos nuestros datos. Mirad. Voy a poner acá nuestros datos. Datos. A ver. Comencemos los datos. Observen, por favor. A ver. Me piden allá la normalidad. Ya. Tengo la molaridad que me vale 0,4. A la normalidad le vamos a poner x porque eso es lo que vamos a ir. ¿Está bien? Vamos a ponerle x acá porque es lo que vamos a ir. A ver. x. Ya está. Pero repito. Voy a usar la relación ahí nuevamente. Entonces necesita el parámetro. Pero ahora verán como me dice que es el ácido fosfórico. Preguntita. ¿Qué otro vale su parámetro? A. 3. Excelente. Nuevamente. ¿Qué relación voy a usar? La normalidad es igual a la molaridad por su parámetro. Nuevamente. A él le hemos puesto x. La molaridad vale 0,4. Y su parámetro va a ser 3. ¿Cuánto es 0,4 por 3? ¿Quién me puede decir la respuesta por ahí? 1,2. Excelente. Entonces, esa es la normalidad. Profesor, ¿y cómo sé que el parámetro vale 3? Porque cuando es un ácido, su parámetro es el número de qué. Número, muy bien ahí lo que respondieron. Número de hidrógeno. Muy bien, que salió 1,2. Ahí he visto. Eso sigue como grana. Seguimos entonces. Vamos a ganar 10 pico. Vamos a borrar por acá. Vamos a hacer un problemita y vamos a aplicar la formulita que hicimos para la molaridad. Que era de acá, mirad. Problema número 3. Para mí, para ti va a ser la 19. ya está. Vamos a levantar la línea. Ya observa. Problema para ti 19. Ya, a ver. Dice así. Determine la molaridad de una sanción de ácido sulfúrico al 35% en peso y densidad 1,4 gramos sobre virilí. A ver, yo voy a ponerlo así, ¿no? Hallar la molaridad. Para el ácido sulfúrico. Ahí te dice el ácido sulfúrico. D. Allí te dice el 35%, yo le voy a poner 98%. ¿Qué cosa? De porcentaje en peso. Y 1,2 gramos sobre mililitros de densidad. Ahí también te dice eso. Muy bien. ¿Y qué datos me están dando? Bueno, me están dando un dato muy importante, los pesos atómicos. Bueno, peso atómico del hidrógeno que vale 1, del azufre que es 32 y del oxígeno que me vale 16. Ya está. Muy bien. A ver, comencemos. Nuevamente coloca tus datos. Que son importantes, ¿ah? Datos. Vamos a ver qué tenemos y qué vamos a usar. ¿Qué vamos a emplear? A ver. Profesor, ¿tengo el porcentaje en peso? Perfecto. Profesor, ¿tengo la densidad? Perfecto. ¿Me piden M? Ah, ya. Vamos relacionando a ver ya qué fórmula vas a usar. Lo repito. Él vale, dice 98%. Acá está, mira. Porcentaje en peso 98%. La densidad vale 1,2. Me piden ahí a él. Vamos a poner X. Ya está. Listo. Mira él. Si tú vas a tu relación, tú sabes ¿qué es esta relación de Acácemo? Que la molaridad va a ser igual a 10 por el porcentaje en peso que lo tengo, por la densidad que lo tengo, pero todo sobre quién? Sobre su peso molecular. Entonces yo necesito el peso molecular. ¿De quién necesitas un peso molecular que no lo tienes? Ah, del ácido sulfúrico. Vamos a ver haciéndolo contigo. Recordemos, del hidrógeno es 1 su peso molecular, del azufre 32 y del oxígeno 16. Multiplica 1 por 2 2 más 1 por 32 32 más 4 por 16 64. ¿Cuánto me suma eso? 98. Ya. Tienes todos los datos. ¿Qué me queda de emplazar? ¿Reemplazar en dónde? Aquí hay esta formulita. Ya está. Reemplacemos, a ver. Listo, profesor. La molaridad va a ser igual a quién? A ver, 10. 10 queda ahí, ¿no? El porcentaje en peso, ¿cuánto me vale? Bueno, me vale 98. La densidad me vale 1,2. Y el peso molecular también, mira qué casualidad, me vale 98. Cosa que esto se va. ¿Cuánto es 10 por 1,2? 10 por 1,2. Perfecto, 2, y sí. Y esa es la respuesta. Profesor, ¿y mi tarea cómo dice? Mi tarea dice que él vale 35 y él es 1,4. Pones acá 35 y 1,4. Pregunta, ¿te va a salir decimal? Sí, te va a salir decimal, ¿no? Así que no te asustes. Vamos con el problema 4 por acá. problema 4. Muy bien. El problema 4 tiene que ver con la famosa solubilidad. Vamos a ir por acá. Se ve por favor un ratito. Vamos a ir a quien está por ahí queriendo entrar. Pamela. Vamos a ir por acá. Listo, problema 4. problema 4 para mí y para ti va a ser el problema 7 pero de los complementarios. Repito. Para ti va a ser el problema 7 pero de los complementarios. A ver. Miren por acá. Repito. Para ti va a ser el problema 7 de los complementarios. Muy bien. Vamos a poner ahí complementarios. Si la solubilidad de una sustancia a 30 grados Celsius es 180 grados de soluto sobre 100 mililitros de agua, ¿qué peso de sustancia se podrá disolver en 150 mililitros de agua? A ver. Repito, es de los complementarios. Página también 89. A ver, me dice acá. Si la solubilidad me dice acá, ¿no? A ver. Si la solubilidad de una sustancia a 30 grados Celsius. Si la solubilidad de una sustancia es, ya, a ver, acá si no voy a cambiar el dato. Acá me dice lo siguiente, ahí me están dando a 100 mililitros. Acá arriba es 180. Yo le voy a poner 160 grados. Estoy de 180 de soluto. y me dice 100 mililitros de agua. Eso también voy a dejar los iguales. Solamente he cambiado el 180. Ya está, perfecto. Esta es la solubilidad. ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando qué peso habrá en 150 mililitros de agua. Yo le voy a cambiar, ¿no? Repito, la pregunta es ¿qué peso habrá habrá en el tuyo dice 150 y le voy a poner a ver, le voy a poner el doble 250 mililitros. Ahí está. Mira, repito, ¿qué ha cambiado? El tuyo es 180 y el mío es 160. El tuyo es 150 y le he puesto 250. Ahora sí. Mira lo que vas a hacer, primero tú que sabes que este es un coeficiente de solubilidad y de esto también saca tu coeficiente de solubilidad. ¿Cómo es ese coeficiente? Es un peso sencillo. Te preguntan ¿qué peso habrá? O sea, tú vas a hallar la masa, no lo sé. La masa en gramos del soluto, no lo sé. Por eso le he puesto X. Pero ¿en cuánto volumen de agua lo vas a hacer? En 250 mililitros de agua. Recuerda que eso es agua. Ahí está. Entonces, tengo dos coeficientes. ¿Qué me vas a hacer? Estos son los iguales. ¿Cómo, profe? Haces una proporción de igualdad. Observa. ¿Qué pasa acá? 160 gramos es igual a 100 mililitros. Al otro lado, ¿cuánto será en 250 mililitros? A ver, vamos con matemáticas. Mililitros con mililitros mililitros se va. Un cerito con un cerito. Otro cerito con otro cerito. Entonces, el 25, ¿qué le hace al 16? Lo multiplica. ¿Cuánto es 16 por 25? Vamos, por dos puntitos. 16 por 25. ¿Quién me dice? Vamos por el chat. Dos puntitos, o sea, cualquier situación. Sale 400. Excelente, señorita. Ponga su nombre, los que han participado también. 400 gramos de solito. Nada más. O sea, profesor, saco un coeficiente 100 iliguales. Haces un igualdad. Así vas a hacer tu tareí. Muy bien. Ya está el problemita 4. Vamos rapidísimo. Todavía nos quedan 5 minutitos. Te das cuenta que no hay tiempo todavía porque estamos ahora estrenando un Zoom Pro. Muy bien, señorita. O sea, que es ilimitado. Muy bien. A ver. Vamos por acá. Borro, ¿no? Copio rapidísimo. A ver, dos minutos para borrar. Y vamos con la última, la 5. Rapidísimo, me avisa. ¿Ya está? Listo, perfecto. Vamos acá con la número 5 para mí. Vamos a ir por acá. Problema 5 para mí. Y para ti va a ser, vamos a buscar el problema que ahorita y vamos a hacer la primera línea porque sale obviamente de chi y será bonito, ¿no? Siempre que tratar de ser ordenado, como te decía en clase, ¿no? Cuadrano ordenado es porque eres una persona ordenada. A ver, dice acá, voy a hacer el problema número 6, también complementar, ¿ya? Es simpático ese problemita. Bueno, no por acá, dice. La densidad de una sustancia, voy a poner acá, recordad que es el problema 6, de los complementarios. ya está, muy bien. Dice, la densidad de una solución, a ver, la densidad de una solución. Y ahí me dice al 40% en peso, yo lo voy a poner al 80% en peso. Ahí le estoy cambiando, yo dice 40, le estoy poniendo 80, ya está. ¿De qué? De ácido sulfúrico, vamos a aprovechar al ácido sulfúrico, mira, ya está. ¿En cuánto? Ahí me dice 1,12, voy a poner a ver, 1,4 gramos sobre mililitro. Ahí le he puesto 1,4, ¿ah? Le piden hallar, a ver, me están pidiendo hallar la molaridad. Molaridad. Ya está. A ver, vamos a comenzar, ¿no? Totalmente sencillo. A ver, vamos a ver nuevamente ponen otros datos, porque estos datos que nosotros ponemos siempre son importantes, siempre nos van a ayudar. A ver, vamos a ver por acá. ¿Qué tenemos, no? Primero, profesor, tengo el porcentaje en peso, acá me está diciendo, mirá, porcentaje en peso. ¿Y cuánto vale ese porcentaje en peso? Me dice que vale 80. Este es el dato, estoy encerrando para que se dé cuenta. Y entonces, porcentaje en peso vale 80. Ya está. Profesor, esto es densidad, tengo la densidad, vale 1,4. Recuerda que la densidad es, siempre gramos sobre mililitros. Profesor, me piden la molaridad, excelente. Vamos a ponerle ahí una interrogación, vosotros, X si quieres poner. Entonces, vas a usar ahí más fórmulas de cambio. La molaridad es 10 por el porcentaje en peso por su densidad. Todo dividido ¿entre qué? Entre su peso molecular. Y nuevamente necesito el peso molecular de quién? Del ácido sulfúrico. Y nuevamente vamos a hacerlo. Ya sabemos cuánto sale, vamos a recordar. Acá es por 1, por su peso atómico por 32 y acá es por 16. A ver, acá sería 2 por 1, 2. Más. 1 por 32, 32. Profesor, ¿por qué es 1? Porque se lo entiende que acá está el 1, ¿no? Y 4 por 16, 64. ¿Cuánto me sale? 98. Ya tienes todo, mirad. ¿Dónde lo vas a reemplazar en tu formulario? Aquí. Aquí lo vas a reemplazar. Listo. Ahora sí, comencemos entonces. M a qué es igual. Profe, 10 por 80 por 1,4 sobre 98. A ver, matemática simple. 1,4 por 10 es 14. ¿Cuánto es 80 por 14? Caprofe, 1,220. Y 1,220 entre 98. Vamos, por dos puntos. 1,120, perdón, entre 98. Vamos, por dos puntitos. Si no me equivoco, ¿ah? A ver, 14 por 8, sí, 1,220. Entre 98, ¿cuánto me sale? ¿Quién me dice? Ponga su nombre en el chat. Si ya lo sacó, va a salir decimal. Muy bien, por ahí, 11,4. Sí, bien. 11,420. Muy bien, nuevamente ponga su nombre en todas las personas que han participado y se te va a hacer ese acreedor a cualquier tipo que tú quieras. Capaz necesitas en una práctica, en tu examen, eso vale. Muy bien, ya está. Entonces, tu tareita, ya para acabar, vamos a ponerla por acá para recordar. Vamos al centro de esta partecita acá nomás. Recuerda que esto está grabado. La partecita la vamos a borrar. Igualito hicimos, sino que ahí no salió de decimal. Tarea vamos a ponerla. Profe, no se corta, no. Sí, estamos usando el Zoom Pro ahora, por eso me molé de ingresar, que es peor en este caso porque estaban actualizando. Vas a desarrollar. Repito, desarrollar. la página ¿qué página es? La página 89. ¿Qué problemitas hicimos? Los problemitas 16, primero, 17, la 19, de los complementarios, la 7 y la 7. Repito, estos son los complementarios. de los complementarios. Muy bien, ahora sí. Ahí está tu tarea. Ya está. Listo. Muy bien. Entonces, ahí nos vamos a quedar. Vamos a ir entrando, para mí ya tiene el problema de conexión. ¿Entendió? ¿Se entendió la clase? Sí. Muy bien, déjame tomar tras el respectivo pantallazo. Ahora sí. Muy bien. Cuídese mucho. Nos vemos hasta la próxima oportunidad. Nos vemos mañana. Y conmigo será hasta mañana. Que tengas un excelente día. ¿De acuerdo? Nos vemos. Cuídense. Chao. Chao. Ahí, cuídate, cuídate. Un abrazo. Nos vemos. Ah, no le sale la respuesta 6, dice Isabel. Por la tita antes de irme. A ver. La 6 sería 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 40 por 1, 2 por 10 entre 98. A ver. 40 por 1, 2 por 10 entre 98. Sale 4, 4,89. 4,9. No hay que redondear. ¿Ya? 4,9 te va a salir la respuesta. Muy bien. Hay que redondear. Listo. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.